Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite, que en este video también les voy a traer una partida de Squad Random, que yo creo que les puede gustar muchísimo, que no me hice pasar por Noob, pero al final me terminó agradeciendo por carrearle, porque les gané la partida, así que eso, espero que les guste mucho. En el video de hoy voy a poner una meta de likes, que sé que nunca lo hago, pero voy a poner una meta, y si veo que llegamos fácil, para el próximo voy a hacer otra meta y así, así que eso, vamos a poner una meta de 5000 likes para este video, si veo que llevo fácil, para el próximo hacemos 7000 o así, y así vamos subiendo, dependiendo de cuánto apoyo tienen los videos. Así que, que eso amigos, espero que le den un like, que lleguemos a esos 5000, síganme en Instagram, que es este que está en pantalla, que cuando lleguemos a los 30k voy a hacer un sorteo épico para todos ustedes, así que vayan a seguirme, y rápido en la intro también decirles que si se pueden suscribir al canal de mi amigo, que es un amigo mío de hace muchísimos años, que está empezando en esto de YouTube también, y le quiero dar una mano para que eso, para que ustedes lo reconozcan, simplemente darlo a conocer, al menos con mi gente, que bueno, tiene un récord de 31 kills, tiene, o sea, en solo vs. quad, obviamente, y es muy bueno jugando, así que se los recomiendo mucho, sube highlights, que yo creo que son videos que les puede gustar mucho a ustedes también, así que van a tener su canal en la descripción, vayan ahí, y eso, suscríbanse amigos, que está por llegar a los 3000, y me gustaría ayudarlos a llegar a los 3000, 4000 suscriptores, así que eso, si se suscriben, se lo agradezco una banda, mi Dios, así que eso, nos vemos durante el video, y espero que les guste mucho, chau. ¿Vos? ¿Vos? La anterior. ¿La anterior? Ah, ok. Sí. Sí, yo también. Y gente. Gente, gente, gente. Hay un chat completo. La verga, aún. He muerto, chaval ¿Moriste? Ahí está, mira ¿Me escuchas? Sí, sí Me mató a los cuatro, vato Sí, sí El otro también me mató ¿Te levanto? Estoy muerto, vio ¿Cómo que estás muerto? Sí, ni bien caí Había gente disparándome Mal ahí ¿Cuántas vas ganando hoy? No, recién voy jugando ¿Y cuántas victorias magistrales tenés en total? Ah, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántas magistrales tenés en total? Siete ¿Siete? Sí No, mientas, no te creo Sí, te tengo No te creo ¿Cómo hiciste para ganar tanta? No sé ¿Cómo hiciste para ganar tanta? No, fueron al azar ¿Fueron qué? Fueron al azar ¿Cómo que al azar? No entiendo Tiro palabras al azar Sal azar Sal azar Me la vas a chupar ¿Qué opinas de esa rima? Damn Amigo ¿Me escuchas? Sí, sí ¿Por qué siento que me estás como tomando el pelo? ¿Me estás insultando y cosas así? ¿Qué? Siento que me estás faltando el respeto ¿Te gusta mi skin? No, está fea ¿Cómo que está fea? Sí, está fea ¿Eh? El pico está bacán ¿Y la skin? ¿Por qué decís que está fea? No, la skin está fea ¿Por qué insultás así? No entiendo ¿Por qué tratás mal? ¿A mí en Perú todos tratan mal? No, solo digo Ah, bueno Sos peruano entonces Sí Mirá, mirá esto, ¿eh? Mirá estas balas Mirá esto 3, 2, 1 ¿Viste? Sí, sí, sí Le rozó, ¿viste la bala? Justo por lo feo ¿Cuántas kills decís que me hago? Su compañero ya murió ¿Cuántas kills decís que me hago? Nada, 10 ¿10? Sí, 10, 10 ¿Y después me mata ¿Quién me mata? Se mata un botsito ¿Por qué me decías Todas las malas suertes? Se matan con trampa No, no me digas eso ¿Están ahí o no? Vamos poniendo una escalera Y te disparan Incog, Incog ¿Están ahí? Ahí está, ahí está Se fue Incog Se fue nuestro amigo Incogay ¿Me escuchás? Sí, se fue, se fue ¿Por qué se fue? Está muerto ya Quiere buscar otra Otra partida Para su victoria magistral Ah ¿Y a vos qué te gusta más? ¿Matar O victoria magistral? Jugar Nada más ¿Jugar? ¿No te importa ganar? No, no ¿Cómo que no te importa? Vas a pasar El rato con los amigos Ah ¿Vos jugás Para pasarla bien Con los amigos? Claro ¿Y pero ahora ¿Con qué amigo estás? No entiendo Con Ice Estoy conmigo ¿Qué onda Ice? ¿Cómo estás? Bien, gracias ¿Qué tal tú? Bien, de bien Acá, tranqui Espl... 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 Ice, me suena mucho A tu derecha A tu derecha Ahí, a tu derecha ¿Dónde? Por la montaña grande Esa, ahí está Son tres Me suena mucho La voz de Ice Ice Eun ¿Por qué me suena Tu voz? No, ni idea Ice Eun ¿Sos mujer, no? Sí ¿De dónde? ¿De qué? ¿De dónde sos? Al mismo lugar que yo No, ni idea ¡Gracias! ¿Me escucha, vato? ¡Hola! Recién, recién ¿No tenían escudo estos vatos? ¿Ah? ¿Estos vatos no tenían escudos? Uno sí tenía, pero se cayó ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, tira! ¡Ah, tira! A tu derecha tienes un avión Dentro de un árbol Ahí en esos árboles está el avión Ok, vato, no lo necesito Me suena mucho tu voz, vato No sé por qué ¿De dónde te conozco? De Argentina ¿Cómo que de Argentina? ¿De dónde te conozco, vato? Decímelo ya, por favor De Argentina, de Argentina ¿Cómo que de Argentina? Deja de trolearme ¿De dónde eres? Tú no jugarás Minecraft, ¿no? No, no Se descubrió ¿Eh, vato? Sí ¿Vos juegas a Minecraft? No, no Tú ¿Vos juegas a Minecraft? Decímelo, dale ¿Jugás sí o no? No, no, no Decí la verdad Dale ¿De qué te ríes? Nada Tres rosas al viento Mami, en serio Lo siento ¿Ese vato ¿Dónde va? Oh my god Oh my god No Andá a dormir, flaco Andá a dormir, flaco No Tres, dom To Tod Todo Todo Tres, dom Todo 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 Vato Dime, dime ¿Por qué estás tan callado? A ver, cuéntame Estoy concentrado en otra partida Yo me pongo nervioso cuando me miran Tienes uno cayendo del cielo No tengo escudos, vato No tengo escudos ni madera Y en los dos otros tampoco tenían nada Nada, 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 chaval Nada, nada ¿Y eso es un... Revisa, ¿qué es? Tienes un arma ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ah! Vato ¿Cuánto tiempo llevo jugando? ¡Oh! ¿Por qué te ríes de mí? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes, vato de mierda? Digo, digo, vato ¿De qué te ríes, pinche vato? ¿Por qué te ríes, pinche vato de mierda? ¿Por qué te ríes de mí? ¿Por qué te ríes de mí? ¿Por qué te ríes de mí? Está entre los árboles Tres rosas al viento Mami, en serio, lo siento Me están enrollando todo y no tengo escudo ¿Qué opinas de eso? ¿Y cómo construí? ¿Con tu jet son pro esto? No, no Tres noventa y doble, tiraste hacia el suelo A tu izquierda Tres noventa, содé Tres noventa Tres noventa Tres noventa Tres noventa Tres noventa Ya tienes madera 景amente DuTO Y Y Ahí está. ¿Qué pasa, vato? ¿Quedan dos, vato? ¿Quedan dos? 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 ¿Quedan dos?